La buscaste todo el partido, no se pudo dar el gol en lo individual, pero el equipo en lo colectivo fue muy superior a su rival y encontraron el premio que fue la victoria. Realmente sí, un partido sumamente complicado, Seyed la verdad es que es un rival durísimo, nosotros realmente venimos tratando de menos a más en este campeonato, realmente tuvimos unos 15 primeros minutos buenos, desgastantes, donde tuvimos oportunidades de gol, por ahí no las convertimos, pero al final se nos estaba complicando, como grupo sacamos el partido adelante, como nos caracteriza siempre. Y hay que decir también que, bueno, pues habla de la buena plantilla que tienen ustedes, tienen muchos recambios para distintos partidos, si no estás tú, está otro jugador, o sea, realmente un equipo completo. Sí, realmente sí, lo que por ahí nos estaba faltando en torneos anteriores, lo cual nos costaba un poquito el tema del recambio, hoy en día tenemos una excelente banca, gente que puede entrar a sumar y realmente creo que hoy día se vio, nos desgastamos en el primer tiempo, por ahí nos empataron y en el segundo tiempo realmente el recambio que tenemos surgió y pudimos ganar con un gol de Marquitos. Buen partido Alberto, hago la entrega oficial entonces gracias a B. Jerevisa como la figura del partido, tanto lo que está ahí, bueno, pues el cartel gracias a B. Jerevisa, a nuestros auspiciantes y por supuesto también este balón que te hacemos entrar aquí a través de UCSG Televisión y el canal del fútbol. Gran partido Alberto y bueno, pues te esperamos en los próximos partidos con Cacao. Nada, muchas gracias a ustedes, excelente torneo, un saludo para toda mi familia, a mi esposa, a mis sobrinos, a mis hermanos y para toda la familia de Cacao que hoy se interesa del canal del fútbol. Gracias.